Bueno, después de que nos fuimos al spa, ahora nos vamos a ir a comer, déjenme decirles, y nada menos que Apolanco, ahí pues ya, si ustedes son amantes de los cortes, les va a encantar un restaurante que es uno de los favoritos para todos los amantes del buen comer, se trata nada menos de La Buenavarra, que se encuentra en Aristóteles 124, Mazarik, esquina con Mazarik, ahí ustedes se van a encontrar, bueno, o sea, déjenme decirles que este restaurante que originalmente viene de Monterrey, pues tiene un ambiente totalmente, pues vamos a decir, entre formal y un servicio impecable, pero también medianamente relajado, porque su terraza es una de las favoritas ahí en Polanco, donde ustedes pueden disfrutar de días soleados con un jean en la mano, pero les quiero comentar que su menú tiene platillos que a todos les va a encantar, se trata nada menos que de carne, de res, de cerdo, de cabrito, eso es lo que menos importa, pero yo les sugiero que empiecen con el molcajete de chicharrón de ribay y guacamole, no saben, es una maravilla, o si no, la arrachera que está envuelta en penca de maguey y cocida en hoyo, que bueno, eso pues saben que tiene un proceso, pero hay una enorme ventaja también, en dado caso, si ustedes no van a comer ese día carne, pueden optar por un filete de mezcal en un bloque de sal, no saben, la cosa es más deliciosa que se pueden imaginar, esto va a halagar a todos los sentidos, o si no, también pueden poner una carne que sale sellada de la cocina, y se termina para preparar a un costado de la mesa, en donde se barniza con un poco de mantequilla, no saben, también está para chuparse los dedos, otra que ustedes también pueden pedir es los postres, porque también ahí tenemos una opción maravillosa, que es manzana con helado de vainilla y un cóctel que lo acompaña, obviamente si piden algo, pues, que tenga, pues, sacapa, puede ser, o infusión de café, tabaco y miel, que es una combinación, pues, un poco usual, pero que vale la pena darse la oportunidad en este maravilloso restaurante, porque la buena barra es muy popular por su ambiente, por su ubicación, y sobre todo porque puedes comer bien y pasarte una tarde maravillosa en este lugar que está ubicado en Aristóteles, 124 esquina con Mazarik, es para los amantes de los cortes de res, los cortes de carne, y del buen ambiente, regresamos, estamos aquí en La Buena Vida.